Mis queridos OUYITIS Muy buenos días Oigan, ha sido un viernes muy productivo Nos levantamos, nos tomamos nuestro juguito verde Después fuimos al gimnasio O sea, ya se entrenó Pasamos por el cafecito diario Porque sin café yo no funciono Y ahorita vamos a terapia A terapia, a recuperarnos Y ha sido una mañana muy productiva Bendito viernes Hello, bellos seguidores Oigan, ahorita tengo unos minutitos para hablar con ustedes Obviamente me han estado diciendo mucho Que grabé mis rutinas en el gimnasio Para compartírselas y todo este tema Para mí es súper difícil Como hacer las rutinas y grabarme Para mí Entonces, igual y ahorita no va a pasar Maybe en un futuro puede que pase Y les grabe rutinas y demás Y en segunda Las rutinas que yo hago son como personalizadas De hecho, les voy a compartir el contacto De Luis, que es mi coach Él hizo obviamente las rutinas como personalizadas Para mí, para lo que yo estoy buscando Para como mis metas y demás O sea, lo que quiero lograr como que con mi cuerpo y así Llevo más o menos como voy a cumplir un mes con él Y la verdad estoy súper feliz De hecho, no le he mandado las fotos de los 15 días Pero, luego se las mando Pero está muy padre porque es como Algo como súper completo con él Me dio mis rutinas Y también me dio como un plan de alimentación Que pues es Va junto con pegado Ustedes lo saben O sea, no puedes hacer como ejercicio Y comer lo que quieras O sea, evidentemente Tienes que tener una buena alimentación Y hacer ejercicio Y pues todo es tipo en conjunto Y pues nada Les voy a dejar obviamente el dato Siempre he dicho que las rutinas Casi siempre o siempre Tienen que ser así como muy personalizadas Porque cada persona pues Busca objetivos diferentes con su cuerpo Entonces pues nada Les dejo el dato La verdad estoy muy contenta Espero que a ustedes les sirva Y pues nada Estén felices igual que yo ¿Está bien? ¿Está bien, por favor? Cuando te olviden O como ya es en el programador Así es Oye, la parte de Se la lleva a su casa Es Se la lleva a su casa O Se la lleva a su casa O Se la lleva a su casa Quien a cierto se le acerque más al número Se la lleva a su casa O Se la lleva a su casa O Se la lleva a su casa